¡Feliz Día del Amor! ¡Diva! Este martes 14, 14 de febrero, en el Complejo Tioris ¡Cúrame mi amor! ¡Desecí! Con José Luis Arroyo, ¡El Lobo! Y la Sociedad Privada de Tingo María ¡Mi amor de estar aquí! ¡Figil! Y su banda, ¡Amor! ¡Chelmarco Arroyo! ¡Y su bella ilusión! De 8 a 10 de la noche, ¡La entrada! ¡10 soles!